bueno bienvenidos a un segundo capítulo de fab life en esta ocasión tenemos con nosotros a la señorita fiela montellanos cantante y blogger qué tal fiela qué tal bueno me encanta la verdad tu estilo personal creo que ha resaltado muchísimo en el plano de moda de bloggers este año quería preguntarte bueno para empezar cómo definirías tú tu estilo personal mi estilo es bien básico es como que en invierno soy rocker y en verano soy hippie siempre definido así o sea en invierno me suelo decir más más de aguas la actualmente y en invierno en verano suele estar como que todo suelto vestidos largos y mucho pero también depende de mi voto te definirías a ti misma como fashion blog bueno te empezaste en todo esto como como fashion blog pero claro claro ha ido mutando y bien rápido todo todo es que todo comenzó con un golpe de suerte literal o sea no 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 que busque ser blogger no yo fui una entrevista que era para prácticas y terminó siendo era para ser blogger o sea era como que pero ya quería ser blogger o sea yo estaba en mi cabeza la idea rondaba la idea y mi mamá me había tenido fácil medio año antes como que abre tu blog abre tu blog abre tu blog y yo como que más paciencia las cosas van a tener que dar porque yo tengo este mundo es como que mi mamá la va a tener harta pero es como que más tranquila todos a ver la cosa con todo tengo te va a quedar o sea todo va a pasar cuando tenga que pasar o sea que ven eso y menos con el blog pasó eso me también me terminé desenvolviendo en esta en esta página le escribía y me divertía tanto hubiera tomado tan natural que me usaba explicar las cosas pero con que es que está yendo bien o sea vino de manera natural y a todo esto bueno y tenés algún icono de estilo en particular alguien que te inspiró a entrar a todo esto puede ser clásico puede ser contemporáneo no sé musical a ver un nombre de mis inspiraciones en general es que siempre he amado a las editoras de vogue siempre amado a las editoras de vogue o sea me he comido sus biografías porque me encanta o sea bueno a nada de lo ruso porque obviamente sana de lo ruso me encanta y ana winter me encanta por lo que es bien como que me gusta esto me gusta esto me gusta esto 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 es la mujer sabe lo que quiere exacto me gusta eso como que me gusta la mujer es fuerte o sea como que la mujer que sabe lo que quiere y normalmente mis las editoras de vogue son mis abonimente musical ligadas por favor a bolivia siguiente elementos fin del mundo y bueno conversamos esto previamente cuantos y cómo te atreviste a cambiar el peinado y el estilo de cabello tantas veces este año este año este año hay algo bien gracioso ya todo comienza por esto porque yo tenía contiene el señor pero le hago largo negro todo comenzó por esto de que no quiero verme sexy todo comenzó por eso entre una etapa de que no es como que quiero como que estar en mochil no quiero ser producida todo el tiempo entonces él sentía que el pelo negro largo no sé por qué vemos como que me comía a mí misma como como digamos como que no no quiero ser sensual no quiero tener eso este y de ahí me di cuenta no no estaba mal mañas este porque me corta el pelo por esa intención mañas está como que me corta el pelo chico pero no me digamos como que como que tan tan femenino pero igual sabía femenino y me corta el pelo que igual sabía femenino era como que ya se lleva se va a ver así así que ya fiera y la acepta lo mañez pero cuando fue el cambio más extremo que te rapaste así amber rose a partir de rapar he sido cantar porque pasa esto que digo yo siempre tengo miedo a los cambios a ellos como que tengo terror a los cambios entonces este nada así de toda la vida como que no me gusta no me gusta ni siquiera cambiar de un año al otro en el colegio o sea no me gustaba entonces en el tema de que decía o sea uno tiene acostumbrarse a cambiar a menos yo me acostumbré a esa idea mental sentía que el el cambiarme el pelo me hacía digamos como que como que sentir más si los cambios personales que iban no sé pasando y al menos cada cambio de pelo si eso para mí o sea cada cambio cada corte en un cambio o sea algo había cambiado miedo cambio de mí o sea no era no era como que ay qué paja está flaca tiene el pelo no sé color de monos verde ya no creo verdad no era como que no dios mío en mi cabeza necesita cambiar el color de pelo saber un tema así pero me corto chiquito fui yo misma realidad wow ese fue uno de los cambios más extremos si sentías algún tipo no sé bueno ya estoy proyectando me da un poco más un plano la realidad cuando ibas por la calle claro no sé las reacciones porque yo ya también tengo reacciones más era más era base más era yo a o sea más más era yo de de ese pelo rapado mañez y rosado y palo rosa todavía aunque en realidad mi idea fue esta fue como ok si me voy a arrapar el pelo voy a parecer un niñito mínimo me pongo el pelo rosadito yo decía mínimo o sea para que como que para que no haya ciertas confusiones y me decía ok mínimo porque en esa época cuando era rapadito andaba vestía así bueno siempre tenía eso un poquito de tomboy pero andaba más tomboy de lo normal así que que parezca un patita normal es una tomada como una ofensa yendo eso ya marco te hizo el comentario pues no que te dijo que te dijo no tú le dijiste no es que pasa eso que verdad con los nerviosas no pienso las cosas así que aparte estas pesas para una escena de frente de cuatro super cantantes o sea que en verdad puede pasar a mí mi cabeza estaba no sé en otro lado o sea es como que voltea y me hice y me hice algo como que que lindo tu look algo así yo como que tenemos el mismo look creo que usted me salió pero ni siquiera lo pensé no lo pensé era como que digo estoy que se ve mi cara de mi cara de que acabo de decir mañana y qué tal esa experiencia porque bueno ha sido como un breaking point para ti no es que ya pasa es que tengamos yo insisto porque yo creo emocionales y no pero todo se ha dado me parece una forma como que bien o sea pasa lo del blog y ahí como que o sea lo del pelo fue como que dándome como de confianza como que haciendo la camita para ir cantando mañana porque toda la vida quiero cantar o sea mi mi pasión desde que tengo cinco años incluso posiblemente antes era cantar yo decía yo voy a ser cantante o sea yo decía chivola que se va a hacer mi carrera ya pero difícil obviamente o sea quien se levanta y dice voy a ser cantante mañas y que sea fácil entonces no entonces porque yo iba a estudiar música cuando cuando acabé el cole porque mis opciones eran diseño de modas o canto mi mamá me pareció que el lencillo más el camino más fácil era diseño de modas pero siempre quise cantar así que digamos cuando ya sentí que me había desarrollado digamos como que que ya desarrollé mi estilo lo que ya todo good man ya entonces igual supe la todavía mucho más para desarrollar pero yo decía ok tengo eso de la música menos que cuando hay algo que me da vuelta en la cabeza como fiera y fiera y hazlo porque si no te vas a matar a ti misma con la ansiedad de por qué no lo haces así que ya decía quiere cantar y todo comenzó porque en realidad tener el tema de la voz de stefano stefano yu él me dice él y mi mamá fue los primeros que me dijeron que se abrieron las audiciones de la voz mañas este y yo como que ya ya y lo pensé toda una noche toda esta madrugada me comí las dos temporadas de la voz así por indú en serio me las comí comencé a ver lo que era adicción si no me meto eso no me voy a meter a la loca la chica preparada no es que si no es que es que más que todo era claro como que es que me prepararon todo el momento sabiendo de que gente que iba a estar ahí iba a tener años 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 de experiencia cantando y primero el escenario y el escenario que iba a pisar iba a ser el de la voz o sea ever ever entonces era como que ya ok más que todo era preparado como que la presión psicológica literal en verdad porque una vez allá de arriba los nervios te pfff o sea los nervios te pueden verdad ser como que tu presentación ensayada hace un mes pero si tenías nervios la friega la verdad que canción que antes de mercante merce voy a cantar un poquito a ver un poquito es temprano es muy temprano es temprano a ver perdemos el rato yo 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 ay por dios esta mujer no pero en verdad me parece me parece increíble me parece tu desarrollo y tu pasión por la música y por la moda bueno en leafwick ahora último estuviste con todo y estuviste con peluca te vi te vi te vi es que tenía tuve el el y fui pasado dije voy a cambiar de pelo cada día estaba rubia pero ese voy a cambiar de pelo cada día para el yo pero yo le había pensado para el siguiente para el siguiente para el siguiente quiero cambiar literalmente de pelo cada día maia no que voy a peinado sino cambiar de pelo maias entonces si tuve el primer día el pelo palo rosa el segundo una peluca larga roja que yo estaba como que no tocaba pelo hace años jajaja todo el día estoy así es como que tenía mis amigos sardos como que ya que me dice ya no pueden más ya no puede más y estaba todo el rato jugando con el pelo es largo es largo no es que no tengo el pelo largo hace dos años así que era como que un no agarro esto hace mucho tiempo maias así que disfrútalo porque es por hoy maias no sé porque bueno el día siguiente iba a cambiar el pelo rubio de nuevo así que ya porque el último día estoy con el pelo rubio me acuerdo me acuerdo y a todo esto entonces que significa la moda para ti es parte de quien soy o sea es es que es como me ves o sea es es imposible es como me expreso digamos físicamente o sea es como que si tengo tal mood lo vas a notar porque lo estoy usando apagas muy expresiva así que o sea todo lo que ves es todo lo que estoy pensando en este momento se podría decir que sinceridad que es una moda sincera si es que es que es que a menos por esa razón me encanta la moda porque usamos ropa todos los días así que mínimo exprésate todos los días o sea porque no vas a salir calato porque no vas a salir calato porque nadie sale calato a la calle maias entonces acepta el hecho de que vas a usar ropa todos los días vícate bien o serte feliz contigo mismo menias porque igual vas a usar ropa así que ya pues ya está esta chica tiene 22 años y tiene mucha sabiduría así que por favor pongale replay a esta entrevista muchas gracias tío por acompañarnos hoy y nos vemos en un próximo capítulo de The Fab Life yeay bye gracias nos vemos en un próximo capítulo de The Fab Life y nos vemos en un próximo capítulo de The Fab Life Gracias.